¿Cuál es el reclamo de la cuarta circunscripción de Chipoleti? Sí, en realidad, para nosotros, para quienes vivimos en la cuarta circunscripción, concretamente para mí de Chipoleti, esto es un reclamo que nosotros venimos, yo te diría, de hace más de 10 años. O sea, son proyectos que hemos intentado presentar cuando estaba Rudy Salto, después presentamos uno con Fabián Gatti. Esto que quiero decir, que nosotros los legisladores de esa región, históricamente, hemos logrado superar nuestras diferencias partidarias para trabajar una cuestión que realmente creíamos que era necesaria. Y en realidad, la ampliación del Tribunal Superior a cinco miembros, en nuestra opinión, es muy importante por el hecho de que da más pluralidad de ideas, da más consenso, da miradas diferentes, y fundamentalmente da fortaleza a las causas. Y esto, de alguna manera, va a hacer que sea con mayor celeridad, por el hecho de que, al tener más consenso y tener más miradas, hace que, seguramente, vayan menos recursos a la Cámara de Casación. Entonces, y además, porque creemos que nuestra provincia es una provincia diferente al resto del país, porque la gran dispersión que tiene hace que, prácticamente, tengamos cinco provincias en una. Entonces, es importante que haya más miembros del Superior, y también, creemos que, pensamos y pusimos, o sea, aceptamos que no es una cuestión taxativa, pero sí sería importante mantener un equilibrio regional. Si bien, considero que las cuestiones en la justicia tienen que darse por idoneidad, y tienen que entrar el más capaz, si se logra que esta capacidad esté, a su vez, en el equilibrio regional, esa mirada es importante. Lo mismo con el cupo femenino, ¿no? Lo mismo con el cupo femenino, porque, digamos, si ustedes me preguntan, yo le tendría que decir que, si estuviéramos en otro país, ni siquiera tendríamos que ponerlo, porque hoy, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, la mayor cantidad de matrículas en todos los, en la mayoría de las facultades, y por ende en la de Derecho, son mujeres. Y los mejores promedios también son mujeres, pero después, en los órganos de decisión no se ve. Entonces, creemos que es importante que haya mujeres, o por lo menos un equilibrio, en los integrantes del Superior, de ambos sexos, ¿por qué? Porque la mirada de la mujer siempre, y sobre todo en la justicia, se necesita. Entonces, por eso creemos que seguimos trabajando en un mecanismo de discriminación positiva con respecto al tema del género. Porque todavía, si bien se ha recorrido mucho, es necesario seguir caminando todavía en esta cuestión, porque, fíjate que la Comisión de Género está integrada por mujeres, nada más. Sería importante que haya varones también. Y después, todavía, cuando cada vez que nosotros venimos con este tema, sobre todo es la que trabajamos esta problemática, siempre está esa sonrisa socarrona por debajo, y esa cuestión que diciendo, oh, otra vez con lo mismo. Pero bueno, otra vez con lo mismo, porque todavía la sociedad es patriarcal. Va a llevar mucho tiempo, es una cuestión cultural. ¿Usted considera que era necesario poner taxativamente la inclusión del cupo femenino? Esto es una cuestión, digamos, que quienes están en contra dicen que es demasiado avanzar, que podríamos haber puesto la palabra procurará. Pero en realidad nosotros creemos que es necesario ponerlo taxativamente, porque si no, no va a haber ninguna mujer. Esto es lo mismo llevándolo a la cuestión de los cargos electivos, si nosotros no tuviéramos en la provincia de Río Negro el 50 y el 50, no estuviéramos todas las mujeres sentadas en las bancas. Y te lo digo yo que soy una mujer que por mi experiencia y por mi edad no tuve ley de cupo. Y te lo digo yo que lo hago por el resto de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.